Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. En este género de superhéroes en el que se encuentran todos los proyectos de Marvel, es fácil ver como la dinámica de un héroe enfrentándose a otro villano con un plan malvado es algo muy común. Algunas veces este antagonista está siendo parte del repertorio de villanos del superhéroe, y en otras ocasiones es otro villano de otras historias. Pero cuando se trata de una serie protagonizada por el villano, ¿a quién se enfrentará? Esta es la gran duda que hemos tenido todo este tiempo cuando se trata de la serie de Loki, de este villano que desde hace tiempo se ha convertido en uno de los favoritos. Y por eso en este video te traemos como Kang el Conquistador podría ser el villano de la serie de Loki. La situación donde se quedó Loki, el personaje de Marvel, resulta ser bastante curiosa, porque después de revelar la posibilidad de los viajes en el tiempo en el reino cuántico y del invento de Tony Stark, es que para los sobrevivientes de Avengers les es posible volver atrás y así salvar el día, robando las quemas del infinito antes de que las tome Thanos. Pero como ya todos sabemos, a pesar de tratar de respetar la línea del tiempo original y continuidad de este universo, bastantes cosas fueron alteradas. El Capitán América se quedó en el pasado en vez de volver al tiempo original. El ejército de Thanos del pasado saltó al presente y liberaron toda una batalla. Gamora del pasado se convirtió en la única Gamora. Las peleas de las dos nébulas nos confundieron bastante, sobre todo porque se trata de una paradoja, y claro, Loki escapó de los Avengers al robar la gema del espacio y lograr huir. Esto sabemos a que se debía que se tenía planeado toda una historia para el dios de las travesuras en su serie de Disney+. Y gracias al único pequeño trailer que tenemos al respecto, es que sabemos que su historia se conectará de algún modo con los viajes en el tiempo. Este trailer nos mostró brevemente a Loki luciendo un traje de Time Variance Authority. En los cómics, la TVA es una organización que monitorea el multiverso y las líneas del tiempo posteriores, eliminando así las que se consideran demasiado peligrosas. Además de esto, seguramente el personaje de Loki, al igual como lo vimos en Thor Ragnarok, tendrá que tener ciertos cambios volviéndolo un poco más antihéroe más que un villano, sobre todo para que de ese modo la narrativa le dé un lugar al protagonista que seguramente enfrentará a un villano. Ya se ha hablado bastante dentro del fandom y gracias a cuentas importantes de insiders de la identidad de este villano, pensando que se pueda tratar de Kang el Conquistador. Fuentes como Mikey Sutton y MCU Cosmic lo habían nombrado, pero Charles Murphy en su blog nos da muchas más pruebas y algo de especulación de por qué todo esto es bastante probable. Según el informante Daniel Richman, Loki presentará a Kang el Conquistador como un viajero en el tiempo que entra en contacto con Justice Peace y la TVA en más de una ocasión. Y tal parece que no son tan buenos deteniendo a este tipo de personas o no son muy buenos en su trabajo. Recordemos que este personaje de Kang el Conquistador no es otro que una reinvención de sí mismo de Nathaniel Richards, que no es otro personaje más que el descendiente de Rick Richards, por si le sonaban los apellidos. Quien apareció por primera vez en el cómic de 1963 en Fantastic Four número 19. Originalmente es un erudito del siglo 31 que queda fascinado y obsesionado con la posibilidad de los viajes en el tiempo de sus ancestros. Después de encontrar un dispositivo que le permite viajar en el tiempo antiguo a Egipto, se hace llamar Faraón Ramatud e irónicamente es derrotado por los cuatro fantásticos que viajan en el tiempo y como todo buen villano, tras su derrota Nathaniel Richards reúne un arsenal de armamento para viajar en el tiempo para expandir su dominio y convertirse en Kang el Conquistador. Y es algo muy curioso, y es que al igual que vemos el viaje en el tiempo representado en Avengers Endgame, el cual terminó siendo representado de una manera muy particular, en los cómics ven como los viajes de Kang el Conquistador terminan por crear múltiples líneas del tiempo y varias encarnaciones de sí mismo, cosa que complica más la historia al haber varias versiones de un mismo personaje que viaja por el tiempo a múltiples dimensiones, algo que nos recuerda a otro famoso personaje que es Rick Sanchez de Rick y Morty. Y solo como dato adicional, ¿saben quién está escribiendo la serie de Loki? Michael Waldron, quien también es guionista de esta serie animada. Las versiones más conocidas son las de Nathaniel Richards y Iron Ladd, una versión adolescente de la primera. Sin embargo, este Richards más joven no se alinea con Kang el Conquistador, sino que se convierte en el próximo Iron Man, más bien en una versión de este y forma a los Young Avengers. Y con respecto al universo cinematográfico de Marvel, ha habido muchos rumores de que Harley Keener, quien se presentó en Iron Man 3 y aparece en el funeral de Tony Stark en Avengers Endgame, se convirtió en Iron Ladd. No hay nada confirmado, pero es que ya hay tantas confirmaciones de otros de los miembros de este equipo de Young Avengers que ya están por debutar en el MCU, que no nos sorprendería que Iron Ladd también esté en este camino. La manera en cómo se rumora que Kang se mezclaría con la serie de Loki suena bastante interesante, y es que ya sabíamos que este personaje iba a viajar por diferentes momentos de la historia, pero se rumora que podría llegar a lugares importantes de la historia de la humanidad, como Egipto, o que coincidan con lugares importantes para Kang en los cómics. Finalmente los eventos de Avengers Endgame no solo dieron los toques finales a la Infinity Saga, sino que también abrieron múltiples vías de narración para el futuro del universo cinematográfico de Marvel, y como dijo Tony Stark, cuando te metes con el tiempo tiende a estropearse, lo que sabemos que parece que hará Loki y parece coincidir con cosas que ha hecho Kang en el pasado, por lo que suena lógico que en algún punto se encuentren. Como mencionamos, Charles Murphy lo lleva más lejos, porque afirma que hay posibilidades de que Owen Wilson pueda estar interpretando el papel de Kang el Conquistador en esta próxima serie de Loki para Disney+. Y es que a pesar de que el insider quizá coincide con la opinión de muchos fans de los cómics que quizá no era su elección para un villano tan icónico dentro de los cómics, nos da algunas pistas y argumentos de por qué está pasando esto. Ya se conoce que el papel de Owen Wilson en Loki es uno de los principales, esto podría hacer pensar a muchos que no tiene importancia, son muchos los personajes de los que participarán en estas series, y no todos tienen el carácter de un villano tan importante como lo es Kang el Conquistador, pero la cosa es que Wilson no tiene cualquier contrato, de acuerdo a lo que revela Murphy, el contrato de Wilson incluye una opción para un número por determinar de apariciones en películas, esto podría ser que al mencionar las películas, son varios los personajes que también tendrían esta cláusula, sobre todo en un universo en constante crecimiento y de que en algunos futuros proyectos se quiera traer de vuelta a alguno que otro personaje secundario, pero lo que termina por llamar nuestra atención es que parece que el contrato de Wilson está abierto, es decir, no se menciona un número específico de proyectos. Esto es lo que podría indicar que no se trata del personaje solo como miembro de la TVA, porque quizá esta organización no la veamos por más tiempo, sino que también parece que Marvel quiere comprometer y mantener al actor con este papel durante los próximos 3 a 5 años, pero en este punto ellos no están bloqueados en cuanto a las películas en las que podrían usarlo. La otra pista importante que se menciona de la participación de Wilson podría estar relacionada con el personaje de Kang, y esto es de cuando se filtraron las fotografías del set de filmación de la serie, previo a la suspensión de muchos proyectos de Marvel por la pandemia, se sabía que al igual como otras series y películas de Marvel, la base de la filmación de esta serie era en los estudios de Atlanta, y que aquí se iban a quedar la mayoría del elenco y el equipo de producción, pero por el contrario, se sabía que el protagonista de la serie Tom Hiddleston, al representar a Loki en diferentes locaciones, así como en diferentes ciudades, estaría viajando. Del personaje de Wilson, a pesar de que no sabemos exactamente de quién se trata, sí se sabe que aparecerá por lo menos en 5 episodios de la serie, y no solo eso, sino que viajaría a lugares en diferentes locaciones con el actor Tom Hiddleston. Al ir en estas diferentes locaciones, lo coloque en un papel importante para que sea necesario que él se encontrara filmando ahí, y de hecho se tiene fotos de estas filmaciones, donde a pesar de esfuerzos de quienes consiguen esta clase de material, parece que Marvel ha estado tomando todas las precauciones para asegurarse de que el personaje de Owen Wilson no se revele durante estos rodajes en un lugar, porque se consideraría un gran spoiler. Se ha mencionado que otra posibilidad podría ser que interpretara a un personaje como Justice Peace, un personaje con el que se especuló mucho desde la revelación de las presencias de TVA en el anuncio del Super Bowl, pero como mencionamos, esto no coincidiría tanto con un contrato tan inespecífico como el que parece tener Owen Wilson, y claro que esconder su disfraz no sería tan importante, porque ya sabemos de la existencia de la TVA. Justice Peace no parece ser un gran spoiler para el resto de la MCU, a diferencia de una revelación como la de Kang. Lo que resulta también peculiar es la elección de un actor que se ha manejado más en la rama de la comedia como lo es Owen Wilson, porque el personaje de Kang el Conquistador está muy lejos de ser un personaje cómico. Eso es algo que ha estado preocupando a algunos fans que, de tratarse de Kang el Conquistador, la intención del estudio sea volverlo un villano más carismático y bromista. Sabemos que debemos de confiar en la elección de Kevin Feige y su equipo, y seguramente Wilson en su audición logró representar lo que ellos esperaban, así que tendremos que esperar para verlo, aunque tal vez la otra alternativa de este debut sea el de Nathaniel Richards y en Wilson veamos este cambio y evolución del personaje, hasta que nos lleve a ver a Kang el Conquistador de los cómics que todos conocemos. Kang es uno de los mayores villanos de Marvel Comics y es un componente clave del trato que hicieron con Fox, no hay duda de que lo presentarán en algún momento y además de que sabemos la importante conexión que podría tener esto con el desarrollo de los Young Avengers, el cual es un equipo que se rumorea que se reunirá en la pantalla en breve. Ahora con la revelación de muchos de estos proyectos inconclusos de Marvel, seguramente podremos conocer más pistas para saber si este es el plan final o no. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Thor, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.